Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo video te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te de cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. La Policía Nacional informó sobre el arresto de una mujer acusada de quitarle la vida de una estocada al cuello a un sargento de la uniformada en un hecho ocurrido la noche del viernes en el sector Santa Fe de esa ciudad. La detenida responde al nombre de Yocasta Rosario, a, la Java, de 26 años de edad, residente en el referido sector donde sucedió la tragedia. Agentes de la Policía Nacional detuvieron a la agresora cuando intentaba escapar por la carretera San Pedro Ramón Santana, minutos después de cometer el hecho sangriento, que cobró la vida de Maicol Rafael Mejía Arredondo, quien era sargento de la PN adscrito a la Dijeset. El trágico momento quedó captado en una cámara de seguridad de un negocio, cuando la Java espera que el agente se siente en una silla plástica al lado de un puesto de fritura, y luego saca un arma blanca, y le ocasiona la herida mortal que le provocó la muerte a pocos metros de donde fue herido. Según indica el parte policial, el supuesto móvil del hecho habría sido una supuesta deuda de 1,500 pesos pesos que le adeudaba el agente a la fémina, la cual ésta le cobró y el agente le expresó que se la pagaría este sábado, por lo que la agresora se enojó y agredió al sargento provocándole la muerte. En cuanto a la agresora será puesta a disposición del Ministerio Público en las próximas horas. Por otro lado, Santo Domingo, la menor que fue agredida por una mujer que la tiró contra una pared, dio su versión sobre la supuesta causa real que detonó la agresión. Supuestamente la mujer la agredió movida por los celos. De acuerdo a la menor de 17 años la mujer que la agredió identificado solo como la pirulín, la celaba con una pareja que tenía. La adolescente desmintió que haya ingresado a la casa de su agresora a robar junto a otra persona como asegurar familiares de la mujer. Mientras, una tía de la menor identificó como Wanda Elizabeth Martínez, dijo que su sobrina no está bien tras el golpe, y que si la mujer tenía algún inconveniente con su sobrina debió comunicarse con sus padres. Asimismo, dio a conocer que la adolescente tiene problemas de aprendizaje y de malformación en su cuerpo. En tanto en el ensanche Quisqueya, donde ocurrió el hecho, y en el sector Los Praditos donde residía la menor, los residentes repudiaron la agresión. Sobre el caso la Policía Nacional informó que activó la localización de la pirulín para ponerla a disposición del Ministerio Público, desde donde se gestiona la orden de arresto. Gracias. 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 Gracias.